Conoce Smart Wallet. Tu acceso sencillo y seguro al mercado de las criptomonedas. ¿Cómo crear un Smart Wallet? Pulsa en Create Wallet. Tu monedero está creado. Pulsa en Backup and Needed. Pulsa en Press and Hold to See Phrase. Esta es tu frase mnemotécnica. Apúntala en una hoja de papel y guárdala en un lugar seguro. Ahora introduce la frase. Pulsa en Next. ¡Listo!